suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Este es la meca urbana, estamos acá con la licenciada Isabel Alzequiel, bueno, que traemos un tema a debatir interesante en el populacho ahora mismo, que es el tema de a quién le creemos, cuál es la versión original, cuál es el verdadero entramado, y nace a través de que Mari Esther, mejor conocida como la Mami Jordan, en una entrevista con Capricornio, hace un año, llamó a supuestamente su novio, que estaba casado, que era una figura que tenía cuarto, llamado Enrique Mesa, mejor conocido como Tóxico, la máquina de cotorra, esto creó un repelpero, se dio a conocer la situación de que la insuperable y Tóxico hasta se habían dejado en un momento, y bueno, retoman de nuevo las riendas, en este año, en una discoteca acá en República Dominicana, llamada Rice, donde Mami Jordan estaba, The Hose, The Hose, y supuestamente la insuperable y Tóxico llegaron, ahí se almorreó, Mami Jordan comenzó a maniacer raro, abocifera cosa, la insuperable tiró un botellazo, el repelpero de nuevo, y aquí estamos de nuevo con el tema, pero lo que queremos analizar al final de la jornada, es que usted me le tira el líquido depurador hacia la imagen de Mari Esther y hacia la situación que hoy en día se vive con Mami Jordan, Tóxico y la insuperable, porque hay dos versiones, una versión que incluso Tóxico ofreció a tu millón de pesos, dos millones de pesos. Sí, mostraba la prueba. De que si existe una prueba de que ellos dos estaban juntos, se lo iba a regalar. Y Mami Jordan, por otro lado, diciendo que sí, que sí, que ellos estaban, que ese cobarde, que esa gallina, que esa cuernera de la insuperable, que tanto que priva ese coro malo, que sé yo cuánto, que por aquí, que por allí, que al final de la jornada, lo que también pone en una posición vulnerable la familia y pone una posición vulnerable también a la misma integridad de la insuperable. No, y recuérdate que el insuperable salió en un momento diciendo que ella no le enseñó a comer bagre a Tóxico, que que ella le ha enseñado a comer carne fina, que que eso era mentira. O sea, que ella dice que ella ha dejado que Tóxico como por la calle. Sí, porque ellos se han vendido como una pareja muy open mind. Porque Mari Esther acusa a Tóxico de tener que tener muchachos en la calle. Sí. O sea, la la insuperable y Tóxico se han vendido como una pareja open mind, de que se ha hablado de trío y todo esa vaina. Entonces el problema es porque según la insuperable mamillota es un bagre. Sí. No, 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 el problema no es. No, no. El problema es que mamillota dice que sí y ellos dicen que no. Exacto. Que sí estuvo y ellos dicen que no. Ahora. ¿Y por qué él no la desmintió en su momento? Él la hizo. Lo hizo. En su momento, aquella vez. Claro, pero que no había una forma de como desmentir porque Tóxico salió ya grabado en una llamada, en una entrevista. Sí. Mariestel llamó. ¿Era él? Yo lo escuché. Claro, claro que él llamó. Y le dijo, mira, estoy quieto. Tieron agua también como para amedrentarla, tú sabes. Entonces. No, y ella dijo que le pasaron dos millones de pesos. Porque ella. Hubo un momento que ella hizo un silencio sepulcral. Recuerdo. Que le tiene un menudo. Sí. Dice dos millones. Y se le gastaron los cuartos. ¿Y ahora qué hacemos? No, volvió el sonido de nuevo. Volvió a joder de nuevo. Entonces. Yo quiero que usted me analice la vida y exposición de mamillota. Primero. No, lo primero es que a esa muchacha no le importa nada. A esa muchacha no le importa nada porque de ella hay video teniendo sexo en un live. Ella sabiendo que es una hora, que es un público, que es una red social que no se usa para eso. Eso es lo primero. A ella no le importa nada. A ella no le importa su dignidad como mujer. A ella no le importa su integridad. Si es una pena o es una pena que una familia esté involucrada en esto. Tanto como ella porque ella tiene dos bebés muy bonitos, mami y Jordan. Sí. Sus hijos muy bonitos, muy educados los niños. Que ella diga como madre es buena. Parece que sí, porque la muchachita y el muchachito yo lo veo bien alineado. Entonces está la otra parte que también hay niños de por medio. Entonces a la corta o a la larga tú sabes que esto sube mucho el morbo. Sube mucho el morbo, pero hay que pensar en la familia afectada y en el mensaje que manda eso a la sociedad. En el mensaje que manda eso a la sociedad porque tú sabes que se ha normalizado mucho el hecho de la infidelidad. Se ha normalizado. Y eso es normal, es un té. Sí, sí, sí. Es un cafecito. Exacto, pero tú sabes que la insuperable demostró ahí que ella explotó y que no aguantó porque ella tenía mucho tiempo tranquila, callada. Yo entiendo que ella descendió de su nivel porque ella está a un nivel más medio. Se rebajó, sí. Sí, porque tú sabes como ser humano tanto, tanto, tanto te puncha que hay un día que tú explotas y no aguantas. Que se va tú a pique. Eso es lo que mucha gente ha dicho. Se va tú a pique porque eso anda por allá por Miami en las noticias. Claro. Ellos ofrecieron casi un millón de pesos. El rollo y la flaca. Para hacer una entrevista a Mami Yorla. A Mami Yorla. Que haciendo todo sonido. Que protituyéndose y haciendo sonido van a ganar más dinero que estudiando. Porque tú estudiando para tus reuniones, porque tú eres profesional en este país, para tus reuniones. Un millón de pesos es mucho lo que tú tienes que embromar. Sí. Los sueldos aquí son miserables. O sea, para una gente hacer un millón de pesos tiene que ganar por encima de los 60 mil pesos mensuales. Al año, un millón. Al año, un millón. Exacto. Entonces te estoy hablando que ella. No hay cuidado, no más. 80. 80 mil. Estoy diciendo que no dan. Como están las cosas de cara, pagando renta, pagando vehículos, pagando todo lo que tú tengas que pagar, no dan. Entonces ¿qué mensaje le manda a esto a las muchachitas? Que sean influencers, que anden enseñando su cuerpo, que anden vendiéndose así como se vende ella, para que se ganen su dinero. Que sean líderes. O sea, ese es el ejemplo que damos a Mami Yorla ante la sociedad. Porque ella es una líder. Porque mira como ella no tiene a nosotros. No, no, no. A nosotros tres hablando de ella. A nosotros no, nosotros no. Somos muchos. A muchos. Estamos hablando del aspecto psicológico y cognitivo de ella. Pero no es por Mami Yorla, porque aquí estamos analizando también a Tociclorida. A Tociclorida. A la insuperable. Pero escúchame lo que te voy a decir. La otra ocasión que se hizo un contenido de ella, se quedó claro de que ella tiene problemas psicológicos. Hay muchas mujeres de la calle que la siguen, que la catan. Yo conozco muchas mujeres de la calle que la catan a Mami Yorla. Porque ella como quien dice coro no, porque ella no tenso suba tirándose hombre. El monstruo que hizo a los focos. Ya ella tiene un apartamento, cambia la jipeta cada rato según ella. Tiene su dinero, tiene negocio, porque ella tiene negocio de uñas y eso. Entonces a las mujeres que son de esa vida, ella es como un ejemplo a seguir, porque ella lo hace ahora si ella quiere. Sí, porque ella está animando discotecas. Para lo que tú tienes que estudiar, hacer un curso de locución, ella lo está haciendo, una muchacha que no hay bachiller ni siquiera. No es comunicadora ni nada. No es comunicadora ni nada. Del punto de vista suyo, un análisis breve, hay atoxicroxia, porque aquí es un punto interesante. Ok, somos hombres, conejo y yo, y podemos tener hasta cierta debilidad, en cierto punto es parte de la naturaleza del hombre, también es parte de la naturaleza de la mujer, es parte de la naturaleza del ser humano. El ser humano, sí. Pero, ¿a qué usted cree que se debe el hecho de que, porque la historia comienza en que Mami Jordan iba a la casa de Tocicro, la insuperable? A la insuperable. Ellos eran amigos. No, antes ya eran amigas, hay videos de ellas juntas compartiendo. ¿A qué se debe que, que usted, que usted lo quiera entender de que por qué Tocicro entró en esa con esa muchacha? Bueno, hay muchas variables. La primera es porque es un hombre. No estoy justificando, pero lamentablemente la naturaleza del hombre es así. No, 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 sí, 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 pero hay, hay, hay personas que aunque le pague a uno, no le entras. Ni por dinero, tú le entras. No, no, ni yo tampoco, ni con el del conejo. ¿Y por qué yo? Porque tú, porque tú le doy el dueño. Porque yo no quiero con el mío, ni con el tuyo. ¿Pero qué te estoy diciendo? Ni con el tuyo, ni con el mío. Yo no le doy ni con, ni con el tuyo, ni con el de goma que ella tiene. ¿Pero qué es lo que acabo de decir? Para que sepa. O sea, no es porque seamos hombres, licenciada. Bueno, entonces, hay una situación que pudo haber una provocación de seducción. Enseñó una teta muy llorando. De seducción. Se le aplastó a ella. En ese momento, el insuperable se sometía a ciertas, ciertos procesos quirúrgicos que no te permiten tener intimidad con tu pareja. Y tú sabes que los hombres más jóvenes como él son muy, son muy activos. Sí, pero estaba Manolia ahí. Nadie se ha muerto por eso. Es que no es que sí. Es que tú con cuatro no vas a ponerse en Manolia, ¿no? Es que... Sí, pero a él le gustó, a él le gustó a ella, para él gustó los colores, a él le gustó a ella. Y la evidencia es que todavía dos años, tres años después, están en el mismo Tiri Hala. ¿Tú crees que la mamá yo lo entera moradita de Tocicró? Eh, sí, de una manera, sí. Porque que una persona que le dé estatua a ella, que le da sonido. Ay, un artista. Tadolía se le ve. No, él no es Tocicró. Es decir, el marido de la insuperable. El marido de la insuperable. Mami, yo le quito el marido de la insuperable. No es Tocicró, pero es Tocicró. Exactamente, sí. Hombre, cual quiere quitarle el marido a la insuperable, que tanto se ha vendido con su familia. Como una insuperable. Con su familia, con una mujer ya quitada, porque el insuperable quizá vivió su momento en España. En España, sí. Vivió su cosa por ahí, pero ya es una mujer más dedicada, ya hay una historia diferente, una recuperación de pensamiento. No, es una figura artística ya. Sí, está bueno el Chay. ¿Qué es lo que están? ¿Están dando algo por eso? Sí. ¿A qué hora es que llega a la fundita de la bichola con dulce que tú dabas? Oye. Oye. No, pero para preguntar. Entonces, de manera final, de manera final, yo quiero que usted me aclare el panorama. ¿Qué usted entiende que debe suceder con esta situación? ¿Y qué debe pasar ahí con los tres? Mira, lo primero que Tocicró y Inusuperable deben de hacer es dejar la exposición y darle más larga al asunto. Porque mientras más ellos respondan, más mami yo les respondo. O sea, que ya no se queda edad. Entonces ellos tienen que dejar de responderle a ella. Dejar de responderle a ella y comenzar un proceso judicial para que este relajo se acabe. Porque ellos tienen que pensar que esto le afecta a su carrera, pero más bien le afecta a su familia. Que ella dijo también que iba, que va a buscar el celular blanco en la fiscalía. Tú sabes que aquí tú se compras ese celular seguramente. Pero tú hablas de mí, pues tú no dejas de echar tienda. Ve lo que estoy viendo, ve lo que estoy viendo, ve lo que estoy viendo, ve. Bueno. Estarte quieta. Bueno. El celular blanco, que es el celular que ella muestra en la entrevista de Capricornio. Cariño, por dinero, por dinero pueden borrar o desaparecer de ese celular. Que ahí es que están diciendo los videos. Sí, pues es que está ofreciendo millones porque hace rato le hizo esa diligencia ya. ¿Qué tú crees que ya ese celular lo tiene todo? No existe ya. No existe. Claro que no. Que no entregue ese celular ahí. Claro que no. Para Semana Santa. Por ahí es Paraguay. Una villa todo pago. Para ponerse a enseñar un millón que lo va a dar sabiendo que hay unos videos. No. Bueno, ahí está. Nada. De su comentario, activa la campanita de notificaciones de la Meca Urbana. Con la licenciada Chad Alsequi. Dale. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.